Oira Bore, oira Bore, oira Bore, oira Bore Oira Bore, yo te canto mi canción, pa' que no te me contalles con la nueva onda Este ritmo no tiene comparación, porque quiere algo de cubano y africano ¿Qué pasa? Parce que seo, ritmo sabroso, sin comparación, no te me contalles Este ritmo es mi ritmo, que se creó un poco, para que baile así Con los africanos, como el ritmo bravo, ahora viene el tren Este ritmo es mi ritmo, no somos alegros No somos alegrosia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.